Ella en este momento no tiene ningún impedimento de salida de los Estados Unidos, ¿es correcto? No tiene impedimento de salida de Estados Unidos, pero tiene una orden de captura internacional por una prisión preventiva que se le dictó en el año 2017 en la cuarta sala penal por el caso Ecoteva. ¿Qué significa eso? ¿Que ella de salir de los Estados Unidos en el aeropuerto podría ser detenida? Sí, saliendo del aeropuerto de Estados Unidos puede ser intervenida en cualquier lugar. ¿Entonces es falso esto de que la señora Carpo puede eludir y fugarse mañana a Bélgica o a Israel? Es completamente falso o en todo caso sería un riesgo que tendría que asumir ella sabiendo que puede ser interceptada en el camino. Correcto. Las autoridades norteamericanas todavía parecen no atender la solicitud de extradición. ¿Por qué cree que hay esta demora? En realidad creo que dos pedidos de extradición del Perú por el caso de Alejandro Toledo, casi por los mismos hechos, me parece que ha generado un poco de incertidumbre y duda en ellos.